Yo ya me voy para ese momento porque eso está muy romántico. Me voy para el momento del matrimonio de los dos. ¿Listo? Estaban sus amigos de la banda donde ustedes hacían shows y empezaron a cantar esta canción. ¿Pero qué le dijo Carlos a Carolina? Como en los votos o como... Recordemos un pedacito y lo mismo Carolina a Carlos, por favor. En un momento muy romántico, convésame. Ay, yo... Es que la verdad es que nosotros no hicimos esa vaina de los... Pero entonces hagámosla ahora, mi amor. Hagámosla ahora. Es el momento. Es el momento de hacerlo. No, no, lo que le salga al corazón en ese momentico. ¿Sabes una cosa? Yo creo que le leería... Ay, pero voy a llorar. No importa, hágale. ¿En serio? Porque ayer hablamos y nos dijimos una par de cosas muy lindas. Entonces, creo que... Sí, sí, sí. Espere de verdad. Carlos me escribió anoche, mientras estaba en hombres a la plancha. Sí. Estaba muy sencilla. Sí, un romántico, Marce, tú me conoces. ¿Y qué dijiste? No, si quieres, léelo tú, amor. No, léelo tú, porque tú... Sí, porque son... Léalo para que lloren, mi amor. Que Carlos se lo diga a Carolina, por favor. No, yo le pongo como que... Textualmente. Aquí. Gracias por compartir conmigo el estrés, la ansiedad. Gracias, llorarlas. Hágale, hágale que yo lloro con usted, mi amor, porque yo soy igual que usted. Hace un camino muy bello que hemos recorrido juntos. Entonces, me pone stickers de bebés tiernos. Porque también, entonces, yo le pongo, soy feliz recorriendo y viviendo todo contigo. Ah, sí, se me lo puse tú. Entonces, le pongo, ahora es de lanzar canción, me di cuenta que lo verdaderamente importante es lo que vivimos. Y es maravilloso todo. Nuestra hija, nuestro hogar, nuestro matrimonio. De verdad, gracias. Hasta el estrés. Es una delicia en perspectiva cuando es contigo. Y Carito, ¿qué le contestó ahí después de eso? Stickers, stickers. No. Un frío stickers. Las mujeres se comunican ahora con stickers. Pero es que los stickers dicen mucho. Yo le puse, amor, qué lindas palabras. Te amo mucho y soy feliz recorriendo y viviendo todo contigo. Él pone, de verdad, gracias por todo lo que me has dado. Soy muy feliz. Le pongo, yo también, te amo. Siempre se, porque él dice, hasta el estrés es una delicia cuando estoy contigo. Le pongo, amor, eso siempre será lo más importante. El resto viene por ñapa. Entonces, él me pone, nos vemos ahorita. Te espero, te amo. Esa fue una conversación anoche a las nueve y media de la noche. Qué lindo, qué bonito eso. Esa fue una conversación anoche a las nueve y media de la noche.